Muchas gracias jefe, chicos. A sus posiciones entonces, comienza Zumba con Paloma Fiesa y por el equipo verde, Mario Hart con... No tengo la menor idea porque no está ni Mario ni la otra persona. ¿Dónde está la pareja, por favor? Vamos Mario contra Manuela. Y Manuela, vamos chicos. Me temoras tanto Mario, ¿por qué estar tan impuntual? Vamos. Cuidado con el jamal del estómago el señor, creo. Tres, dos, tres, dos, tres, dos, uno, ¡túmpate! Vamos, vamos. Vamos, no podemos usar las manos. No podemos usar las manos. Señor, cuidado con las manos. Cuidado con las manos. Bastante rápido, Paloma y Zumba. Me pareció que tenía un gusano, pero no, no me gusta. Vamos, vamos, vamos. Cuidado con los calandres. Apúrense chicos. Manos arriba, señores. Me está saltando jefe. Señor, ¿qué está pasando ahí? Vamos, vamos. Ay, 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 contra la cabeza. ¿Cómo es eso? Vamos Manuela. Bueno, a Zumba y a Paloma le faltan muy poco. Arepa de manzana. Vamos. Señor, no levanten las manos. ¿Qué le hace a la cabeza de la pobre Manuela? Está confundido. ¿Qué le hace a la cabeza de la pobre Manuela? Aplauda, aplauda. Vamos, vamos. Le queda un pedacito a Zumba. Vamos. Le queda un pedacito a Zumba y a Paloma le faltan muy poco. Vamos. Va tan rápido, también, Alejo. Ajá, tienen que pasar, ¿ah? Vamos. Todavía pueden alcanzarlo Manuela y Mario Hart. Pueden alcanzarlos. Pura, 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 pura. Tiene que pasar para poderle dar el punto. Falta que Paloma pase. Punto. Punto para el equipo rojo. Punto número uno, entonces, para el equipo rojo. Vamos con las siguientes parejas. Esta vez, Ernesto con Valentina. y Craig con Yamila está bien, gracias a ver llegó la vueltita bien alóquese bien está la idea es que te tape los ojos Ernesto ahora sí tres dos uno todavía no puede estar tocando la manzanita ¡Cúmbate! ahora sí, comienza vamos, vamos, vamos chicos usted quitarse quitarle sin esta prueba señor Zules yo qué, perdón jefe en esta prueba ¿qué tal es usted? con uva lo hago con una uva nomás o con un racismo de uva con una nomás no, es mucha goza también que no me la complique con mango, me como la pepa jefe qué bueno señor con pacae jefe y los pelos todavía con los dientes ¿qué hace con la pepita? se la escupo aquí no me gusta no me gusta uy, uy, uy ala con todo Ernesto y Valentina que lo están haciendo bastante rápido vamos a ver quién pasa primero termina Valentina termina Ernesto a punto para el equipo verde empate señor punto de definición bien, vamos a desempatar esta vez va Cotto y Diana contra Mario Uribarren y Alondriux a la cuenta de tres dos Mario, ¿estás viendo? ¿estás viendo Mario? no a ver quién está delante tuyo Alondra allá va que sí estás viendo vamos, tres dos uno ¡Cúmbate! me gusta tú y tú y tú me gusta tú vamos no aprovechen para chapar ahora sí ahora sí pues a su madre la chata Diana ya le mordió el pescuezo a Cotto vamos Diana es rapidísima en esa prueba olvídese jefe yo le he visto a la chata Diana hacer esto con papaya jefe casi mira terminó la papaya sembró las pepas cosechó de nuevo y volvió a hacerla con tres papayas más por favor la velocidad impresionante ¡uy! como levante 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 ahora sí una noche más una noche más dame eso solo una noche más de tus besos tú tienes lo que me gusta que la medida gusta sin miedo me entrego tú sabes que no me gusta tú tienes lo que me gusta es la verdad vamos chicos vamos chico vamos 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 apúdese DJ Beto una noche más una noche más sabe eso solo una noche más de tus besos una noche más muy parejo muy parejo muy parejo muy parejo cuidado con lo que muerde Coto muy cuidado mucho cuidado ajá cayó al piso Dios santo así cosecha coliflores este Diana ajá vamos a ver quién pasa primero ahora está muy parejo están igualitos el depende quién pasa primero punto con el equipo rojo esa prueba la gana del equipo rojo el equipo rojo entonces gana esta competencia tenemos un tira todas las turritas